Pues bien amigos pues aquí está vamos a ver esto como una clase aquí tenemos lo que yo les quería traer ya hace tiempo tenemos aquí lo que es la mezcla estequiométrica para que haya una combustión se necesita aire y combustible entonces la mezcla perfecta serían 14.7 partes de aire por una de gasolina y para nosotros hacer un diagnóstico o mirar a ver qué camino pues es importante conectar un escáner y verificar a primera instancia los ajustes de combustible depende la falla obviamente entonces pues aquí tenemos una mezcla perfecta 14.7 por 1 por 1 tenemos aquí el sensor de oxígeno que está trabajando a 450 milivoltios el fuel trim permanece a 0% pues aquí puede permanecer a más 5 o menos 5 se considera ok y pues obviamente tenemos que todo está trabajando bien correcto y es lo estipulado o lo programado por por el fabricante entonces cuando tenemos una mezcla pobre en este ejemplo pues tenemos que hay más aire o está entrando más aire a la cámara de combustión entonces hay algunas veces que se genera un código depende el porcentaje del fuel trim que nos va a mostrar aquí en los datos en vivo entonces en este caso pues tenemos una mezcla pobre 17.1 y cómo está actuando el sensor de oxígeno a 100 milivoltios entonces ahí se va si vemos ahí por ejemplo la gráfica en el sensor de oxígeno pues la gráfica se va a ir hasta abajo incluso pues un sensor de oxígeno nos puede decir mucho nos puede guiar para encontrar el problema entonces si hubiera una mezcla rica que es lo que sucede acá que hay menos aire o hay mucha gasolina a eso se refiere una mezcla rica así que pues está a 10.1 y pues vemos aquí el sensor de oxígeno está a 900 milivoltios que la gráfica se iría hacia arriba entonces pues ahí está para que se pueda entender poco a poco los fuel trims es algo confuso al principio pero ya luego pues se va entendiendo poco a poco entonces más abajo tenemos a lo que se refiere la mezcla pobre entonces aquí los ajustes de combustible a corto plazo o largo plazo van a estar en positivo que es lo que significa que va a incrementar el ancho de pulso de gasolina o sea que va a inyectar más gasolina ahora en la mezcla rica pues tenemos aquí igual a corto o largo plazo menos 100 eso es sólo un ejemplo menos 100% pues la computadora está comandando este dato y que dice ah pues vamos a disminuir el ancho de pulso de gasolina o sea que está inyectando menos gasolina entonces en términos generales amigos cuando hay una mezcla pobre lo que sucede que el valor va a estar en positivo la computadora o la SM o PCM como ustedes lo quieran llamar va a incrementar más gasolina para corregir este dato ¿por qué? porque hay mucho aire en la cámara de combustión y es detectado por el sensor de oxígeno en la mezcla pobre de igual modo hay poco aire y mucha gasolina entonces es una mezcla rica y pues aquí los fuel trim se ponen en negativo y aquí la computadora toma esa decisión y quita o pues si no quita disminuye gasolina entonces pues aquí tenemos esa figura pues creo que es la mejor manera que yo les puedo explicar acerca de los fuel trims entonces vamos a ver